Mira, mira, no, aquí te vas a sacar el otro tío, Eva. A ver, para que un saludito. Hola, don Pilar. Hola, don Pilar. ¿Quién está por allá? A ver, dile, les mando un besito. Pero dile, Andrea, dile con tu vocecita. Tú, Natalia, dile que me haces un besito, te bonito, te bonito. Dile, estoy malito. Yo no tengo dos. Le mando dos años. Imagínese cuando tenga cuatro. Dale un besito, mandale un besito a tu abuelito. Le van a hablar a tu abuelito, dile hola, dile hola, hola abuelito. No te hablas con él en la noche, ¿verdad? Dile, estoy malito, a la noche te hablo. Ven, ven. Hando, en qué actitudes me lo andas grabando. A este le encanta quitarse los tíos. Yo creo que suda mucho, Hando. Listo, cosignita. Bueno, ya.